Dale, dice Algo de los alegres del Cerro 15 Música mixeca a la manera Única de la banda La banda perenia está presente Dice, cuéntele con Balbino, nos vamos Y esto dice Y el que no baile Es porque le pegan en la casa Compa Ahí es para la familia Juárez Familia Maldonado Música Se suena Música 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 Y que retumbe la tambora Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!